12 del mediodía, 49 minutos, gracias por estar con nosotros, aquí sigue la W después de ese triste final, para muchos, alegre para otros, llega Mauricio con una triste historia, está así, falsas víctimas de Farc vendiendo lotes en Villavicencio, ¿cómo es esto Mauricio? Pablo mire rápidamente, la historia es la siguiente, en Villavicencio se encuentra un terreno de 97 hectáreas denominado Finca La Camelia, dicho terreno fue adquirido en 1996 por Gerardo Alvarado Parra, recordaros a este señor fue quien estuvo vinculado por presuntos vínculos con las Farc, finalmente el FASP suelto, los bienes que a él se le habían incautado en su momento también le fueron devueltos y esta finca que adquirió en 1996 se la heredó a su familia, sin embargo, los anteriores dueños de estas tierras, que es una familia de apellido Diterich, dijeron ser víctimas de las Farc y reclamaron los derechos sobre estos terrenos, entre otras ante la Jurisdicción Especial para la Paz, hoy en día en manos del Juzgado Primero de Familia se encuentra este proceso de restablecimiento de derechos, ellos están resolviendo toda esta situación jurídica de estos terrenos, sin embargo una serie de irregularidades se estarían presentando, en primer lugar, la Jurisdicción Especial para la Paz, vamos a presentar el primer documento, determinó que las personas que se presentaron como víctimas de las Farc no lo son, o sea, los Diterich, exactamente, no lo son y otras personas que supuestamente eran víctimas de las Farc en toda esta, en el Meta, en Villavicencio, no lo son y en consecuencia pidió a la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz, que se investigue el caso a través de una compulsa de copias, eso es lo que tiene que ver con una de las primeras irregularidades. Ahora, el Juzgado, dentro de las diligencias, ordenó una verificación del terreno, pero, ojo, arbitrariamente se habría ordenado el desalojo de la familia Alvarado, que en ese momento tenía los terrenos, y para dicho fin se le habría insistido al inspector de policía del municipio, él se llama Ángel Hernán Garzón, quien denunció esto a través de una queja de acoso laboral, es decir, a él se le estaba pidiendo que hiciera este desalojo, vamos a mostrar ese documento, el documento, el documento de acoso, el de acoso laboral por el cual este señor Ángel Hernán Garzón, quien era el inspector de policía de la ciudad de Villavicencio, estaba adelantando pues estas diligencias, él le denunció esto, ¿Quién lo acosaba? Lo acosaban directamente desde la Secretaría de Gobierno, no sé si ya tenemos el documento, vamos a ver. Sí, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Ok, en ese documento Juan Pablo, ya les vamos a leer exactamente el extracto de la parte donde él manifiesta que ha venido siendo víctima, él dice ante la queja laboral, para el cumplimiento de la anterior subcomisión de esa fecha, empecé a ser presionado a recibir llamadas de la Secretaría de Gobierno y del director de justicia, que tenía que hacer la entrega de la finca La Camellia a Eduardo Diterich Chamarrabi y a sus hijos Eduardo, Fernando y Werner. Y también dice que había que desconocer las oposiciones que fueran presentadas específicamente por la familia de Gerardo Alvarado. Entonces, este acoso laboral, pues ante estas presiones, él no quiso atender estas peticiones que se les estaba haciendo y ante esta negativa fue nombrado un agente de tránsito como inspector. O sea, quitaron al uno y pusieron a otro que no tenía nada que ver con el tema. Pusieron al agente de tránsito como inspector y luego de la diligencia lo restablecieron a sus funciones de policía de tránsito. Dicho uniformado fue denunciado y la Fiscalía ya le imputó cargos por prevaricato. Escuchemos ese extracto de esa audiencia en la cual la Fiscalía lo acusó. Se tiene que el doctor Armey Torres Nieves es una persona con conocimiento de sus deberes en el ejercicio de sus funciones y actúa con dolo, intencionalmente, caprichosamente y arbitrariamente en la diligencia. Despoja a los poseedores de la finca La Camellia con grandes afectaciones económicas. viola su estatus quo de poseedores, desconoce sus limitaciones en la diligencia y actúa en un desalojo de hechos, violando el debido proceso y derechos fundamentales de los partidos populares. Como ya se había desalojado esta familia de estos terrenos a través de este funcionario de policía que fue nombrado de manera exprés, el juzgado revocó la orden de dicho desalojo y ordenó también entregar el terreno o que se restablecieran los derechos a la familia Alvarado a través de la orden judicial. Sin embargo, este terreno hoy se encuentra expuesto a terceros, Juan Pablo, porque no se ha resuelto esa situación jurídica y se está, como dicen, loteando. Vamos a ver las imágenes del lote como está hoy actualmente. Es un lote que está ubicado en la ciudad de Villavicencio, al lado de unos barrios, y allí en las imágenes, como se puede observar... Eso parece como una pista de aterrizaje. Parece una pista de aterrizaje porque es que ya, como dicen, lo están loteando, ya le están sacando... Ah, esas son como las vías, ¿o qué? Exacto, y están haciendo esos lotes, ¿y quién lo está haciendo? Lo están haciendo a través de una fundación. Hay una fundación, vamos a ver la foto mientras pasamos las imágenes, también hay una fotografía. ¿Y ya están vendiendo eso, entonces? Están vendiendo unos lotes a través de una fundación que se llama Cita del Berlín. Ellos están ofreciendo estos lotes. Nosotros nos comunicamos con ellos, están ofreciendo los lotes a 35 millones, a 39 millones y 40 millones, sin embargo, y lo que me dijeron, estos estaban con autorización de la alcaldía. Pero, hasta el momento... Pero existiendo este lío de la tenencia del terreno, ¿están de todas formas vendiendo con visto bueno en la alcaldía? Están vendiendo con visto bueno en la alcaldía. Y el teléfono, hoy, esta mañana me comuniqué con ellos, ya lo cancelaron. El teléfono ya no entra en las llamadas, mandé un mensaje, vamos a ver el chat en el que me informaban de cuánto era el costo de cada uno de los lotes, y hoy ya nadie responde. El representante legal de esta firma tampoco responde a las llamadas. Entonces, Juan Pablo, esa es la situación en este momento, se están ofreciendo estos lotes, y nos comunicamos hasta ahora con el abogado Alejandro Carranza, quien es representante de víctimas, y ha denunciado parte de todo este caso que se ha presentado en la ciudad de Villavicencio. Abogado, bienvenido a Sigue la W, y cuéntenos ya esta situación que ustedes vienen denunciando, incluso ante la Jurisdicción Especial para la Paz, ante la Justicia Ordinaria, que le han manifestado por parte de la alcaldía. Pues ellos aparentemente serían quienes deben determinar si son viables las ventas de estos lotes o no, y como lo manifestó tal el alcalde, que no estaban legalizados. Pues buenas tardes para todos. Un gusto estar aquí con ustedes, y gracias por ayudarnos a defender el medio ambiente, los recursos naturales, y a esas poblaciones de Villajuliana, Cámbulos y de Villavicencio. En efecto, lo que está pasando es que el alcalde Harman se prestó y está ayudando a que se haga la invasión de tierra más grande del país en este momento. Esa finca que está allá, que es de 97 hectáreas, no se puede construir, no se puede vender, y él nombra a un agente de tránsito, lo convierte en inspector de policía por unos días mientras hace la diligencia, y luego lo vuelve a poner como agente de tránsito mientras se robaban la finca. Y ahora yo le he escrito a él, y hemos hablado por chat, y le empecé a mostrar cómo poco a poco esos personajes empezaron a lotear y afectar, y el alcalde pues sencillamente ha guardado todo el silencio, ahí sí no es diligente, para colmo y mal, las personas que están invadiendo esa finca, es un clan de tierreros que se llaman los Litterish, y esos señores se han hecho pasar como falsas víctimas de las FARC en la JEP, con ello han tratado de conmover a las autoridades, y finalmente la JEP les compulsó copias penales ante el fiscal Barbosa para que los investigue, porque se advertía el despojo y el paramilitarismo que los señores han venido ejerciendo. Abogado, en este momento... No interesa la fiscalía tampoco ha hecho nada. En este momento, abogado, ¿cuál es la situación del proceso en el juzgado? El juzgado que ha decidido... Yo me comuniqué con el alcalde Harman, él dice que eso es cuestión del juzgado que defina de quién son los terrenos. ¿Qué les han dicho ustedes en el juzgado? Pues eso es una diligencia de hace mucho tiempo en la que se tiene que ir a revisar quién está viviendo allá. O sea, se ha vendido irregularmente esa finca y por eso ya hay dos barrios. Entonces se tiene que dar la oportunidad que todas las personas se defiendan. Eso fue lo que ordenó el juzgado. El alcalde aprovechó esa orden para hacer reuniones ocultas con esos terceros. Eso fue denunciado por el personero Juan Carlos Huasca, que dijo, oiga, aquí están viniendo terceros a darle órdenes a la policía. Alcalde, cuidado que se van a robar eso. Lo dijo públicamente y el alcalde ha permitido que ese grupo de tierreros aproveche de eso. Abogado. Abogado, mire, tengo que hacer una pausa para irme a Sigue la W en digital. Le voy a pedir un favor. No se me desconecte y le quiero dejar esta pregunta en punta. ¿Una administración de una ciudad, la que sea, puede entregar licencias para construir o para lotear terrenos que se encuentren en medio de un pleito o cuya propiedad en este momento se encuentre en entredicho? Mauricio, no me responda, por favor. No me responda y al regresar en Sigue la W en digital me da la respuesta porque en realidad esto sí me preocupa mucho y le voy a preguntar también a Mauricio dónde está el alcalde Harman que a veces es muy diligente para contestar pero en esta ocasión no lo veo conectado. De repente es que lo vamos a poner por teléfono, me imagino. Hagamos una pausa. No se me mueva, abogado Carranza. Vuelvo con usted en segundos. Sigue la W. Pero nos devolvemos antes a la historia que nos traía Mauricio. Falsas víctimas de FARC que además ya fueron identificados por la Justicia Especial para la Paz como falsas víctimas y que haciéndose pasar por falsas víctimas terminaron apoderándose de un terreno ahora están loteando el terreno y vendiéndolo pero además con la anuencia del alcalde de Villa Vicencio. Está con nosotros el abogado de las verdaderas víctimas del caso o bueno, de quienes serían en principio las verdaderas víctimas del caso él es Alejandro Carranza y yo lo había dejado en suspenso abogado con esa pregunta que ahora quiero que me conteste. ¿El alcalde de Villa Vicencio o la alcaldía de Villa Vicencio puede otorgar licencias para loteo para venta para construcción en un predio que está en medio de un pleito judicial? No puede. No puede. No puede. Es decir aquí el alcalde se saltó todo o es que la información sobre el pleito no está en la alcaldía y no ha llegado a la alcaldía. No, no, no. El alcalde conoce perfectamente lo que está sucediendo en Porfía. Es más le quiero dar un detalle. Hace más o menos un mes se hizo un estudio a las aguas de ese sector de Porfía y se estableció que la gente en Ciudad Porfía está consumiendo agua con heces fecales debido a las urbanizaciones ilegales ya que allá no hay alcantarillado suficiente ni acueducto y entonces todos abren pozo séptico y aljibe y eso lo está patrocinando hoy el alcalde para lo cual cogió y empezó a presionar al inspector de policía el inspector le dijo yo no voy a hacer una cosa de esas torcida y entonces le pareció al alcalde abusando de su poder normal sacar un agente de tránsito de las calles de Villavicencio volverlo volverlo inspector de policía y quitarle la finca a los poseedores que la tenían y ahora cerrar los ojos cuando empezó el loteo y la urbanización ilegal venga abogado en esos lotes que están vendiendo allí esta fundación también manifiestan pues que tienen ya acueducto vías y alcantarillado hemos dicho todos los servicios ¿cuál es la realidad de este terreno? porque allí adjunto vemos también que hay unos barrios y no sabemos si autorizar o por parte de la alcaldía que ya el sistema de acueducto alcantarillado se hiciera y lo mismo las vías o todo esto se ha hecho a espaldas de la alcaldía ¿cuál es la realidad de eso? no es que ese sector de Villavicencio ha sufrido siempre de un vacío de poder y durante las administraciones jamás se consideró a porfío ustedes pueden ver ahí en las imágenes se han dado barrios subnormales precisamente porque esa finca es una finca grande de doscientas noventa y pico hectáreas y se empezaron a vender irregularmente unas hectáreas y ahí entonces más de mil quinientas familias hicieron esas casas se conformaron dos barrios o tres barrios se ha acabado con una reserva forestal y están por acabar en este momento con otra no existe alcantarillado no existe perfectibilidad de servicios públicos lo único que existe es un interés desbordado por contaminar y por hacerle daño al medio ambiente y pues para llenarse bolsillos de los bolsillos de plata un grupo de tierreros paramilitares con el apoyo del alcalde Jarma si abogado Alejandro Carranza hemos titulado este segmento falsas víctimas de las FARC están vendiendo lotes en Villavicencio pero yo quiero hablar respecto a esa falsedad de quienes se hacen pasar por víctimas y quiero preguntarle si este caso se conecta con las acusaciones en contra del señor Fernando Bahamón Céspedes Juan Pablo y esto nos ampliaría el caso porque tendría que ver con esa persona que ha señalado a testaferros de las FARC en el caso por ejemplo de los Mora Urrea de Mercandrea de Supercundi y esa persona entonces estaría de alguna manera avalando a estas supuestas falsas víctimas abogado ¿cómo se conecta este caso de Villavicencio con el señor Fernando Bahamón Céspedes y los otros? Lo que pasa es que nosotros hemos venido dando una batalla por mostrarle al país cómo la Fiscalía General de la Nación instrumentalizó la institución para atacar el Acuerdo de Paz y todo un segmento de ultraderecha y de enemigos del Acuerdo de Paz se han colado dentro de la propia JEP para tratar de afectar entonces allá está ese señor Fernando Bahamón Céspedes quien también ha tratado de hablar en contra de muchas personas en contra incluso del suscrito y cuando se le puso conocimiento eso a la magistrada Julieta Lemetre y observó que estos otros señores me habían inclusive convertido en objetivo militar por parte de un grupo paramilitar de un señor alias Morcilla que yo denuncié entonces ella compulsó copias ante el Fiscal General de la Nación quien hoy no ha hecho nada para evitar esto y por eso se está contaminando y se está haciendo todo este daño tan terrible mezclando y en Río Revuelto Abogado usted me decía que esta familia Dieterich es de ascendencia alemana usted que sabe de esa fundación Citadel Berlín que son los encargados de vender estos lotes allí en en Villavicencio Pues mire durante la administración del alcalde Juan Zuluaga que hoy es gobernador del Meta hubo una fundación que se llamaba Construyamos para Todos esa fundación nosotros tuvimos que demostrar que estaban captando dinero ilegal y que empezaron a estafar personas ahora estos señores Dieterich vuelven a conformar otra fundación diferente que es esta Cetizalde o como se llame y con ello están estafando a las personas están prometiéndoles alcantarillado donde no hay casas en el aire están diciéndole a las personas que compren los lotes y resulta que eso no se puede urbanizar ni se puede lotear ni se puede hacer nada de eso el uso de suelo allá incluso es rural no se puede seguir expandiendo la ciudad como se está haciendo pero pues el alcalde Villavicencio no le interesó y ahora dice que solamente quiere atenerse a una interpretación del juez cuando el juez de familia ya ordenó proteger la finca y la fiscalía ya le imputó cargos al inspector agente de tránsito y estamos pidiendo que le compulsen copias al alcalde y estamos haciendo las denuncias porque aquí hubo un abuso de autoridad por parte del alcalde y de su secretario de gobierno y eso lo han revelado el inspector de policía Ángel Hernán Garzón Díaz o el doctor Juan Carlos Huasca Personero quienes a tiempo avisaron que la alcaldía estaba haciendo maniobras para ayudar a este grupo de falsas víctimas y paramilitares y tierreros a aprovecharse de estas 92 hectáreas como está pasando en este momento Mauricio ¿y qué dice el alcalde? yo ahorita preguntaba cuando estábamos en el primer segmento de Sigue la W si el alcalde iba a contestarnos si estaba en el teléfono ¿está con nosotros el alcalde? nosotros desde el martes en la noche le contacté para avisarle que nosotros el miércoles íbamos a desarrollar ese tema para que nos atendieran y nos explicara cuál era la situación del terreno él me contestó de inmediato me dijo ese caso no es competencia de la alcaldía municipal hay un fallo judicial recién anulado por un juez y ahora arrancará otra instancia para determinar de quién es ese predio en ese caso la alcaldía se limita a hacerle caso a lo que diga el juez infórmese previamente me escribió él posteriormente le dije que nos explicara sobre la situación de los lotes que estaban vendiendo porque es una denuncia que tenemos y yo mismo verifique yo mismo llamé y me ofrecieron los lotes claro ahí está en el whatsapp donde dice lo de la venta ¿y qué le dijo? me dijo no tenemos conocimiento de la venta pero si existe alguna actividad comercial no existe ninguna autorización de la alcaldía y es un delito que la fiscalía debe investigar como urbanización pirata pues hagamosle seguimiento a esto y miremos entonces Mauricio si la próxima semana lunes hubo algún tipo de acción ya sea de la fiscalía o de la misma alcaldía para parar una venta ilegal de un terreno que el mismo alcalde dice que no podría hacerse oígame y los señores Dietrich ¿qué? a ellos los estuvimos buscando también obviamente a través de esta fundación no contestaron el representante legal de esta fundación me respondió simplemente el chat si en ese momento estoy en una reunión pero le he insistido le he insistido de las llamadas y no responde insistamos con esta historia claro muy interesante lo que está pasando oígame abogado Alejandro Carranza le quiero hacer una pregunta completamente distinta para servir de abrebocas a lo que vamos a tratar de enseguida en Sigue la W usted o en su entorno ¿cómo les ha ido con las apuestas online en medio del Mundial de Fútbol? ¿o no le ha tocado el tema? Prefiero evitar esa tentación Juan Pablo que creo que eso es bastante duro y eso puede llevarse a muchas personas por delante y la verdad prefiero evitarlo yo quería para terminar mostrarle una cosa este es el chat en el que yo le escribí al alcalde y él me contestó espero que les haré otra cosa eso ahí eso bien aquí este es el chat del alcalde ahí dice Harman alcalde alcalde de Villavicencio y él me contestó porque por Twitter me ubicó y yo le mostré lo que estaba pasando y le empecé a mostrar y le dije mire que la JEP compulsó copias contra los que usted yo pensé que lo estaban engañando mire cómo empezaron a urbanizar y él me empezó a decir vamos a revisar y después le empecé a mostrar mire aquí él me contesta y después todo tiene chulito azul o sea él lo ha leído y lo ha revisado y el señor pues ahora no puede decir que no sabía lo que estaba pasando en Villavicencio abogado Alejandro Carranza muchas gracias por estar con nosotros y sigue la W una buena tarde y le llamó a mi